Voy a detenerme en una cuestión que es importante, que es muy importante, y es el esfuerzo que viene realizando este Gobierno de Navarra en favor de la economía doméstica, de la ciudadanía navarra. En momentos como este de hoy es cuando se percibe con mayor nitidez, porque en esta previsión de ingresos de la que les estaba hablando, de la que les hablaba hace un momento, se ha recogido el impacto de una batería de medidas en el ámbito fiscal, de las que o bien se están beneficiando ya o bien se van a beneficiar en el futuro próximo los navarros y las navarras. Hablo de las medidas fiscales aprobadas en el año 2024 y que alcanzan los 50 millones de euros, por ejemplo, y cito solo una, que es la deflactación de la tarifa del IRPF, y hablo también del impacto que se espera en el marco de la solución que se pretende dar respecto a las reclamaciones de los mutualistas navarros que han solicitado la revisión de sus declaraciones del IRPF tras las sentencias del Tribunal Supremo. Estamos hablando de que el impacto de estas medidas, de esta solución para los mutualistas, pueda suponer los 150 millones de euros. Quiero poner el acento en los objetivos de cara al próximo presupuesto, que tengo que decir que no varían respecto a las prioridades que se han marcado este Gobierno y que responden a reforzar el gasto social y la mejora de los servicios públicos para dotar así a la comunidad de una mayor fortaleza en cuanto a su desarrollo económico. Y eso, evidentemente, ya lo venimos recordando, en todos los foros debe conjugarse con otro de los objetivos ineludibles de este Gobierno, que es el de mantener el rigor y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos que han permitido situar a Navarra como una de las comunidades más solventes del país.